Yo me llamo Janet, mi compañera se llama Paula y nuestro proyecto más que de investigaciones de verificación hemos comprobado cosas que ya se sabían y bueno, para ello hemos utilizado dos fluidos distintos el hexafluoruro de azufre y el aire con el hexafluoruro de azufre hemos comprobado que la temperatura de ebullición de una sustancia y la temperatura de fusión no son constantes sino que dependen de la presión y la existencia de un punto crítico a partir del cual la transición de líquido a gas y viceversa se produce de forma continua y con el estudio del aire hemos comprobado la ecuación de Boyle-Mariot de P por V partido T en Kelvin, es igual a constante y ya está, eso es Me llamo Jimena Marín Tajadura y mi proyecto va sobre la producción de beta-galactosidasa en leuconostoc mesenteroides lo que quería comprobar con este proyecto es que la bacteria leuconostoc mesenteroides era capaz de producir beta-galactosidasa con el fin de crear productos lácteos sin lactosa lo primero que hice fue comprobar que poseía esta enzima o sea que era capaz de hidrolizar la lactosa con una serie de medios de cultivo y una vez que comprobé que era capaz de hidrolizarla medí la actividad de la enzima de la beta-galactosidasa en leuconostoc y comprobé que era mayor que la de Aspergillus níger que es un hongo que ya se ha utilizado en la industria láctea para hidrolizar la lactosa y crear productos sin lactosa y una vez que ya había comprobado que ambos producían la beta-galactosidasa quise comprobar si los genes que producían la beta-galactosidasa en leuconostoc mesenteroides y en Aspergillus níger eran los mismos pero hice una PCR y una electroforesis y el resultado fue que no eran homólogos así que... Somos del Instituto IES Feliz Rodríguez de la Fuente y estamos cursando segundo bachillerato de investigación y excelencia Bueno, yo me llamo Ana y ella es mi compañera Jalima nuestro proyecto se titula la cinética del crecimiento de la microalga chlorela se trató primero de obtener un cultivo puro de chlorelas para poder determinar así si la concentración de CO2 afectaba al crecimiento de esos cultivos de chlorelas para eso dividimos el cultivo en dos uno lo introdujimos en un borboteador con aeración intermitente y el otro en un borboteador con una aeración continua Como conclusión hemos llegado a que la capacidad de carga depende de las diferentes condiciones a las que hayamos sometido previamente al cultivo y que la tasa de crecimiento es prácticamente la misma porque se trata de la misma especie y esto es todo Soy Raquel Palacín Poza, vengo del Félix Rodríguez de la Fuente el título de mi proyecto es Sistema de Reconocimiento de Matrículas consiste en la creación de un software a partir de programación Python para la detención de matrículas estáticas a partir de una imagen o cualquier matrícula que puedas ver y trabaja mediante algoritmo de Viola Jones y vecinos más cercanos que transforma la matrícula en un lenguaje capaz de ser leído por el ordenador para tramitarle, almacenarle o realizar con él lo que se desee Bueno pues venimos del Colegio Jesús María mi nombre es Clara Paula Lucía Lara Raquel Lidia y bueno nuestro proyecto trata sobre un canal o una especie de programa que trata sobre la divulgación de la ciencia Tenemos diversos vídeos, algunos son experimentos realizados por nosotras que explican un fenómeno científico y otros son únicamente por diversión También hablamos sobre la terraformación de Marte Sí Y también hablamos sobre hacer experimentos con hielos o por ejemplo Lo de la terraformación de Marte, hablamos un poco de cómo con algunos fenómenos que aquí en la Tierra son dañinos allí en Marte pueden hacer que haya vida Sí, también hablamos sobre Apple y los dispositivos de Apple Los comparamos con otros tipos de dispositivos y hemos realizado algunas investigaciones sobre cómo se desarrollan sus sistemas operativos, el IOS y bueno básicamente es eso ¿Alguien quiere decir algo más? No No Vale eso Hola, somos del Colegio Jesús María de Burgos y venimos a presentar nuestro proyecto 2016 Space Somos María, Marina, Nastia y Marcos y bueno nuestro proyecto consiste en divulgar trabajos, proyectos e investigación sobre el espacio exterior Luego dentro de este blog tenemos diferentes apartados como los relatos que los han escrito nuestros compañeros que están continuados de un dibujo, una ilustración y un storyboard También tenemos micro entrevistas por ejemplo a Emiliano Brunner, Javier Cacho y James Fletcher que es el portador de la ESA en España También tenemos un blog donde se pueden encontrar imágenes y vídeos relacionados con el espacio exterior Además tenemos una sección de astrobiología donde hay investigaciones sobre el espacio exterior también Hola, somos Dijania, Inara, Inés, Natalia y Violeta Somos de primero y tercero de la ESO y venimos del IESO Conde Sancho García de Espinoza de los Monteros Nuestro proyecto de divulgación científica se llama la adulteración del aceite de oliva virgen y virgen extra Sabemos que los aceites comestibles de primera calidad tienen un alto valor en el mercado por eso existe la tentación de adulterarlos con otros productos mucho más baratos como pueden ser el aceite de girasol o el aceite de soja y por tanto a través de un análisis sensorial hemos caracterizado las propiedades organolépticas de dichas muestras y hemos acabado concluyendo con la adulteración de muestras tanto en el aceite de oliva virgen extra como en el aceite de oliva virgen y por tanto queremos demostrar que mediante el análisis sensorial podemos saber si el aceite que consumimos a diario está adulterado y por tanto poder evitar ser víctimas del engaño Hola, somos Katia y Alba y somos dos alumnas del Instituto Conde Sancho García de Espinoza de los Monteros y nosotras estamos ahora en cuarto de la ESO Nuestro proyecto es de divulgación científica y se titula Creencias y Remedios populares en Espinoza de los Monteros Hemos escogido este proyecto porque creemos que los remedios curativos forman parte de la tradición popular y creemos que se están quedando en el olvido y por eso creemos que tenemos que volver a estudiarlos Estos saberes se transmitían de generación en generación y había personas en los pueblos que eran como los especialistas los que más controlaban del tema y era a donde acudía la gente cuando tenía algún problema La recolección de las plantas se realizaba en su proceso de floración y se utilizaban algunos elementos del ámbito doméstico Las flores se dejaban en un lugar ventilado de las casas y cuando la flor ya estaba seca se almacenaban en cajas o en sacos de tela y estos remedios a veces no salían satisfactorios pero se aplicaban a las dolencias más comunes como dolores de tripas, heridas Lo primero que hicimos fue hacer encuestas a nuestros mayores en las localidades de Espinoza de los Monteros, en Para y en Quintanilla del Rebollar luego hicimos un estudio bibliográfico y luego fuimos a recolectar plantas, hicimos herbarios y también hicimos infusiones y cremas Ahora yo os voy a decir algún ejemplo de los experimentos que hemos realizado que hemos realizado cada experimento y con el experimento tenemos los resultados Hemos hecho una crema de hipérico que tiene dos procesos uno lento y uno más largo El largo consiste en almacenar la planta de hipérico seco en un tarro de cristal con aceite ecológica y tiene que estar durante 40 días almacenado y le tiene que dar el sol y la luna y a los 40 días se extrae y se mezcla con cera por cada litro de hipérico hay que echar 125 gramos de cera y el proceso lento pues es en vez de esperar tanto tiempo se realiza una cocción del hipérico y se utilizan las mismas cantidades Por último las conclusiones sigo que son transmitirle al resto la tradición popular de las plantas Bueno, yo me llamo Pablo del Fraile Pablo del Medillo y Diego Sante Esteban y venimos del Colegio Jesús María Nuestro experimento se llama experimentando con la levitación y se divide a su vez en tres experimentos El primero es un holograma que hemos hecho con unas láminas de plástico y un vídeo editado El segundo es un motor electromagnético y el tercero es un levitrón que consiste en una peonza que contiene un imán que flota sobre otros dos imanes como base Entonces, aquí atrás se puede ver como tenemos al fondo el holograma aquí tenemos el motor y bueno Venimos del Colegio Jesús María hemos hecho este proyecto indagando con la luz y aquí estamos Daniel Rebolleda, Marta García Chico y yo Clara Vicente Empezamos a investigar sobre la luz porque teníamos mucha curiosidad y hemos visto, hemos hecho muchos experimentos que apreciamos la luz en distintas ocasiones y es súper importante en la vida cotidiana También, en primer lugar, bueno, vimos programas de televisión en los que trabajaban con la luz y hemos intentado plasmar nuestras ideas también con este trabajo Empezamos con la fibra óptica que la fibra óptica conduce la luz desde un extremo a otro y es muy útil en la vida actual, en la tecnología ya que pues sirve para transportar, por ejemplo, mensajes de un sitio a otro o cualquier cosa Entonces, la fibra óptica puede ser esta la tenemos aquí y enchufamos una linterna desde un extremo y vemos que la luz sale hacia el otro extremo porque es conducida y eso, y luego también investigamos sobre los espectros y otros experimentos Vale, ahora os voy a explicar un poco los experimentos que hemos hecho primero con la fibra óptica, la intentamos imitar con un hilo de agua que está ahí reflejado y poniendo un puntero láser al otro extremo se veía como por medio de la refracción se transportaba la luz luego también estuvimos estudiando los espectros de luz que dependen del tipo de luz y según eso se ven unos colores, por ejemplo, reflejados en un disco, en un CD y hemos usado este aparato para verlos esto lo apuntas hacia la luz y se ve un arco iris más o menos de diferentes colores en cada uno y eso es básicamente lo que tenemos Pues, venimos del Colegio Jesús María mi nombre es Daniel Sayad el mío es Daniel Bilda mi nombre es Iván Rodríguez y nuestro proyecto consiste en buscar agua en Marte mediante un robot y nada más bueno, la idea es esa, que detecte agua y lo simulamos con una... en la superficie de Marte tenemos una foto y el robot cuando la detecta envía sonidos de su ritual como que está contento Hola, yo soy Héctor y ella es Andrea somos del Colegio de la Señora de la Visitación, Saldaña cursamos cuarto de la ESO y nuestro trabajo va sobre las dimensiones Einstein predijo hace unos cuantos años que existía una partícula a la que llamaba gravitón y que era la causante de la gravedad nosotros nos hemos propuesto investigarle porque nos entró curiosidad de ver como un pequeño imán podía ejercer más fuerza sobre el hierro que la gravedad debido a que esta segunda era mucho más grande que el primero bueno, basándonos también un poco en la teoría de cuerdas y en lo que es el gravitón que sería un tipo de cuerda que vibra con una frecuencia determinada y que es capaz de salirse de la membrana entonces, claro, al poder escaparse a otros universos pues no podemos percibir toda la gravedad que en realidad, toda la fuerza que ejerce la gravedad entonces, esto es un poco la explicación de por qué un imán puede atraer el hierro y toda la fuerza de la gravedad pues no para ello nos hemos propuesto investigarlo en un mundo de dos dimensiones mucho más sencillo que el nuestro en el cual no se podrían desplazar los cuerpos ni hacia arriba ni hacia abajo por ello nos hemos propuesto idear cómo serían las distintas gravedades según cómo se agruparían esta clase de partículas si las partículas se agruparían en un solo punto esta se denominaría focal y todos los seres que se encontraran en el plano se acercarían a ese punto y se acabarían superponiendo unos encima de otros en el caso de que todo se estuviera desenvolviendo en un gran plano y justo debajo de la superficie ¿qué pasaría? bueno, pues si la gravedad fuese total y estaría esparcida por todo el plano los seres podrían moverse según su propia voluntad si pudiesen superar esta fuerza si no la pudiesen superar pues estarían quietos para ello hemos usado una clase de programa informático que se desarrolla para el iPad y hemos cambiado una serie de parámetros por ejemplo, si la superficie de la Tierra se encontraría plana la fuerza solo se ejercería en un punto y éste no se movería pero sin embargo, si éste se desplazaría de forma inclinada pues entonces la fuerza de la gravedad sería mayor y además los seres lo percibirían también más somos del pintor Luis Ae y bueno, mi nombre es Eva y su nombre es... sí, yo me llamo Ángela y nada, hemos hecho un proyecto bueno, somos del segundo de bachillerato y hemos hecho un proyecto que se trata sobre el inventario bueno, sobre... la realización de un informe antropológico y se llama Cuando los huesos hablan y bueno, ha consistido en eso, realizar un informe antropológico lo que quiere decir estimar el sexo, la edad, la estatura y el peso en el momento de muerte del individuo que venía de... bueno, de un convento, del convento de San Pablo en el que se situaba en el solar de caballería que es el actual museo del Museo de la Evolución y pues nada, al final hemos sacado después de inventariar todo el individuo que pesaba 84,17 kilos medía 1,68 y tenía sobre 45, 49 años en el momento de la muerte y bueno, lo que más nos ha costado han sido las patologías porque padecía una artosis degenerativa y bueno, nos ha dificultado un poquito el estudio de los restos óseos y ya está bueno, pues somos Andrea Rodríguez y María Nieto somos del Colegio de Jesús María de Burgos y vamos a tercero de la ESO hemos hecho un trabajo sobre la tabla periódica que es como un tablero y es algo para que a la gente le sea más fácil aprenderse la tabla periódica jugando y haciendo pruebas y con preguntas el juego consiste en una serie de elementos y cada uno de ellos tiene... por cada uno de ellos ganas puntos y te hacen un tipo de preguntas por ejemplo, hay elementos líquidos, gaseosos, sintéticos y bueno y depende de en donde caigas ganas puntos o los pierdes y eso bueno, que nuestro proyecto puede que no sea el más complicado de todos pero que por lo menos está bastante claro y sirve para prenderse la tabla mi nombre es Mónica Saez vengo del Instituto SAFA Grial de Valladolid y hemos hecho un estudio del comportamiento de dos absorbentes que son el carbón activado y la silica gel para ver cuál de los dos absorbe más en menos tiempo lo que hemos hecho ha sido... bueno, hemos usado una balanza analítica un fotómetro, material de vidrio que son vasos de precipitados, matraces aforados, varillas agitadoras, espátulas un vidrio de reloj y bueno, la balanza y el fotómetro no los hemos traído porque son muy sensibles el procedimiento, pues hemos hecho una disolución madre de azul de metileno lo hemos añadido en seis vasos de precipitados en tres de ellos hemos echado carbón activado en distintas cantidades y en los otros tres, silica gel, en las mismas cantidades que hemos visto... bueno, hemos medido en el tiempo cero que según hemos hecho las disoluciones con un fotómetro y cada 24 horas hemos seguido midiendo las concentraciones durante un periodo de 72 horas vemos que el color de las disoluciones de azul de metileno cada vez va siendo más transparente porque va absorbiendo o sea, los absorbentes lo van absorbiendo vemos que el carbón activado tiene un color negro cuando lo añadimos y al final también, pero la silica gel tiene un color moradito transparente y se vuelve azul oscuro cuando lo juntamos vemos que el carbón activado tiene el poder de absorber al 100% y en la silica gel no supera el 20% ya que el carbón activado tiene una superficie interna de 1.500 metros cuadrados por gramo que es como un campo de fútbol y la silica gel 80 veces menos que es entre 300 y 400 metros cuadrados por gramo entonces vemos que es mucho mejor absorbente el carbón activado por eso se usa para lavados de estómago para mascarillas, trajes de microbiólogos y la silica gel para absorber humedad y ya está Venimos del Colegio Jesús María de Burgos y somos de Tercero de la ESO yo me llamo Emma Ruiz yo me llamo Celia Aguilar yo me llamo Magdalena y yo me llamo La Yolena Aronu Nuestro trabajo trata sobre experimentos caseros con agua sencillos de hacer y con materiales que tenemos por casa en ello, entre ellos se encuentra un clip que flota en el agua una agua que sube por una botella un agua metida en vasos que no se cae y hay mas pero los podéis encontrar en nuestro canal de Youtube o en nuestro blog que es experimentando con agua Nosotras somos Sara Milagros e Irene venimos del Instituto IES Vía de la Plata de Guijuelo que está en Salamanca y estudiamos cuarto de la ESO y nuestro experimento consiste en un estudio sobre el efecto antibacteriano que puedan presentar los pigmentos de diferentes vegetales en este caso hemos utilizado la espinaca aunque en el experimento original utilizamos además de espinacas, pimientos, tomates y zanahorias bueno, para comprobar el efecto antibacteriano lo hemos hecho mediante placas de cultivo que les demos ahí expuestas con bacterias inoculadas directamente de nuestras manos pusimos los dedos en las placas y los dejamos a 35 grados para que se reprodujeran tranquilamente y bueno, el medio de cultivo lo que tiene son los nutrientes necesarios para las bacterias para que puedan vivir que son glucosa, estrazo de levadura y pentosa y luego tienen un espesante que es el agar para que no se muevan las bacterias en el medio y puedan crecer pues bien luego lo que hicimos después de haber separado los diferentes pigmentos inocularlos sobre las placas y en una la dejamos de control otra le echamos antibióticos y luego por último con un asa de cultivo tomamos las bacterias Staphylococcus epidermidis que presentaban colonias blancas de color blanco y las esparcimos encima de cada placa en la de control se ve un crecimiento normal de la bacteria en el del antibiótico no se ve ningún crecimiento de la bacteria porque no... porque las mata y luego en el de los carotenos se ve como que se han alimentado de los carotenos y han crecido más las bacterias sin embargo la clorofila como tiene oxígeno y algunas bacterias eran anerobias pues parece ser que ha habido un crecimiento menor entonces es interesante seguir investigando este proyecto porque al fin y al cabo son elementos naturales no son sintéticos y son mejores que obtenidos en un medio en un laboratorio y son más fáciles de extraer Buenas tardes, venimos del IES Vía de la Plata de Guijuelo somos María, Sandra, Paula y Miriam y nuestro trabajo consiste en sacar oro de las placas de los dispositivos móviles somos de cuarto de la ESO y bueno se nos ocurrió esta idea cuando fuimos a las médulas que es una mina de extracción de oro el proceso es muy sencillo se sacan las placas de los móviles se meten en ácido nítrico el ácido nítrico se diluye con agua destilada se filtra, de los filtros se saca el oro y finalmente lo extraemos es un proceso que ha utilizado algunas fábricas como por ejemplo Apple lo que pasa que es mucho más caro el proceso de extracción de oro que lo que en sí vale y se sacaría como en cada móvil 80 céntimos de oro y se necesitarían como 44 móviles para sacar un gramo Hola, somos del Instituto IES Vía de la Plata de Guijuelo cursamos cuarto de la ESO de la modalidad de ciencias su nombre es Eva, ella se llama Maitana y yo soy María Isabel El objetivo de nuestro trabajo ha sido comprobar la actividad antibacteriana de los aceites esenciales del limón y la mandarina y por eso nos hemos basado en el limoneno que es el componente mayoritario del aceite esencial y toda nuestra fase metodológica se ha basado en este compuesto Antes de hacer este experimento hemos tenido que realizar 6 operaciones previas para que la materia estuviera bien preparada y después hemos procedido a la destilación por arrastre con vapor Después de extraer el aceite esencial hemos tenido que hacer una decantación para que el aceite esencial fuera más puro Para demostrar si los aceites esenciales tenían o no capacidades antibacterianas hemos cultivado agentes patógenos de las manos en placas de cultivo y hemos añadido los aceites esenciales hemos comprobado que efectivamente las bacterias crecian por lo que los aceites esenciales no tenían ninguna actividad antibacteriana Bueno, somos Sergio, Álex, María, Andrés y yo soy Lua y somos alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Diego de Siloé y hemos realizado junto con la ayuda del profesor de prácticas David y nuestra profesora de ampliación de física y química Belén un proyecto en el cual desmentimos y verificamos los mitos y leyendas urbanas de la Coca-Cola Hemos comprobado que la Coca-Cola era un ácido con pH menor que 7 y que por ello reacciona con los huesos, la carne y el pelo tintado Hemos, para averiguar el azúcar que tiene la Coca-Cola hemos realizado tres métodos el método de Benedict con hidrólisis de sacarosa el método de ebullición que hemos ebullido la Coca-Cola y nos ha quedado el azúcar que tiene y el método de densidades que la Coca-Cola normal al tener más azúcar se queda en el fondo y la Coca-Cola cero al tener menos azúcar se queda flotando y por lo tanto es menos densa también hemos descubierto que gas es el que hay disuelto en la Coca-Cola por un método el cual nos ayuda a decir que el CO2 es el gas que disuelto por un indicador ácido base cómo se modifica la solubilidad de ese elemento gracias a procesos como por ejemplo el aumento o disminución de temperatura, el de la presión, etc. y a su vez hemos hecho diversos experimentos como mezclar mentos, azúcar y sal con Coca-Cola y hemos descubierto que salía mucha espuma debido a que el CO2 se separa de las moléculas del agua y es lo que provoca la salida de tanta espuma también hemos comprobado lo que ocurre cuando mezclas Coca-Cola y lejía y la Coca-Cola pierde el color poco a poco luego también hemos hecho un par de experimentos más curiosos como son averiguar si la Coca-Cola contiene cocaína ya que a eso se debía su nombre porque en un inicio sí que contenía con el método Scott que por curiosidad es el que utiliza la policía para comprobar si encuentran cocaína y también hemos comprobado si la Coca-Cola tenía alcohol aunque es un mito menos extendido pero resulta que aunque es una pequeñísima cantidad sí que contiene alcohol bueno y para concluir deciros que hemos fallado en la mayoría de nuestras hipótesis como por ejemplo en la creencia de que la Coca-Cola no tenía alcohol y por lo que acaba de decir Sergio sí que tenía alcohol pero muy pequeña cantidad y animaros a todo el mundo a que haga experimentos científicos porque nos hemos pasado muy bien haciéndolo en clase y con todos los compañeros los compañeros de la Cielo del Pueblo en el área de la Cielo del Pueblo y en el área de la Cielo del Pueblo